Los recursos financieros prometidos por las altas dirigencias de la ANR no están llegando principalmente a la zona interior del país, denuncian varios presidentes de las seccionales coloradas. Aseguran que se encuentran bajo incertidumbre, que preocupa mucho y esperan que en los próximos días pueda finalmente llegar la plata. Resaltaron que gran parte de la campaña electoral hasta el momento es costeada por los seccionaleros y candidatos a diputados. Esa es la única información que tenemos en realidad. Es decir, dos desembolsos, dos semanales. No es la cantidad que yo decía que iba a ser, pero es una cantidad mínima por seccional. Las seccionales se están manejando con sus respectivos candidatos a diputados sin los temas de lograr sus premios al día de edad. Los que realmente están fomentando la campaña son los propios presidentes seccionales y sus respectivos candidatos departamentales a diputados. Realmente esa es la primera vez que esto pasa. Hasta hoy no tenemos nosotros certeza con qué elementos se va a contar el día de las elecciones. Ustedes saben que el día de la elecciones hay toda una logística que hay que aplicar, que va desde el tema de alquiler de transporte, todo lo que es el tema de movilización de la gente para ese día, la logística para dar de comer a todos los operadores. Un montón de gastos que se debe realizar en el día de las elecciones y el día previo para organizar todo lo que sea efectivo el trabajo del día de edad. ¡Gracias!